¿Cómo le va? Buen día, ¿eh? Muy buen día tengan todos. Siete y media de la mañana ya y acá estamos para actualizar toda la información meteorológica. Interesante lo que pasó ayer en Mendoza, ¿no? Fue realmente impresionante ver cómo técnicamente se define como inversión térmica. Hay veces que cuando hay dominio anticiclónico, cuando un sistema de alta presión está entre nosotros, no hay viento, no hay circulación de vientos, como que el aire queda estancado, el aire frío, y con todo lo que conlleve el aire frío, puede ser humedad, puede ser smog, puede ser la presencia de muchos emergentes de la industria. Esto pasa muy a menudo en ciudades superpobladas o ciudades muy industrializadas que tienen ese régimen climatológico. Santiago es una de estas ciudades. Se estaciona un sistema de alta presión y se produce lo que se conoce como inversión térmica. El aire frío queda atrapado en una inversión de pocos metros respecto al suelo y por encima de esa inversión el cielo está totalmente despejado y la temperatura es más alta que en superficie. Por eso hoy decía, no me extraña que lugares como Payata o Potrerillos hayan tenido temperaturas más elevadas que los tímidos 4, 5, 7 grados que tuvimos nosotros durante todo el día de ayer. Es más, San Luis alcanzó a tener 19 grados de la misma hora que nosotros teníamos 7 grados, ayer en horas de la tarde. Pero bueno, y otra cosa, lo que me estaba dando una idea de eso eran las nieblas que se estaban dando en lugares como San Rafael, General Alvear. Pero como pensé que iba a ser algo totalmente localizado, confíe en que esa inversión se iba a romper rápidamente. No sucedió. Y tuvimos lo que tuvimos y que no lo esperábamos. Hoy sí, esperábamos lo que esperábamos ayer. Tiempo bueno, poca nubosidad, una temperatura que tiende a ser agradable, tanto en esta tarde como en las tardes del fin de semana. Vamos sobre la imagen de la derecha. Secuencia de imágenes satelitales, últimas 12 fotos tomadas una cada 3 horas, por lo tanto nos vamos a remitir a lo que pasaba en la tarde de ayer. Y ustedes van a ver sobre el oeste de Argentina, acá, que hubo un momento en que se oscureció el satélite. Fíjense ahí, ahí. Fíjense el único lugar donde se queda gris. Miren, ahí, ahí. ¿Se dan cuenta? Ahí estaba el aire frío, el aire húmedo. Ahí quedaba la nubosidad, muy cerca de la ciudad de Mendoza. Y lo que estaba mostrando esa tonalidad cada vez más oscura, era que se estaba calentando el aire, porque no nos olvidemos que el satélite mira temperaturas. Lo que la foto del satélite nos está mostrando son diferentes temperaturas cuando lo hace a través del canal infrarrojo. Pero bueno, eso fue lo que ocurrió ayer a la tarde. Como dicen los chicos, ya fue. ¿Qué es lo que viene para los próximos días? Para los próximos días lo que hay que prestar atención es esto. Esto que está acá, pero no solamente esto, porque como ven se aleja, sino esto que empieza a aparecer. Es una serie de perturbaciones atmosféricas que desde el Pacífico van a pasar hacia el Atlántico. ¿De qué manera lo van a hacer? Mira, acá en Mendoza yo creo que van a estar llegando recién la semana que viene, así que hasta entonces tenemos tiempo de ir vigilándolas. Hasta entonces lo que va a predominar es una situación previa, es decir, con tiempo bueno en general y con esas temperaturas agradables de las que estábamos hablando. ¿Qué va a pasar en el sudeste de la provincia de Buenos Aires? En el sudeste de la provincia de Buenos Aires van a estar supeditados, vamos a estar supeditados a la acción del viento. Porque el viento ya está en capas bajas de la atmósfera, soplando del sector norte y noreste. Es el primer día con esa circulación y ya la temperatura subió 8 grados con respecto al día de ayer. En la medida que esta circulación se mantenga, esa tasa de ascenso no va a ser la misma. Es más, se va a frenar el ascenso de temperatura, pero va a incrementarse la inyección de humedad, la inyección de vapor de agua que aporte esa circulación del norte y del noreste, una circulación que va a traer el aire que ahora está sobre el sur del Brasil y sobre el océano Atlántico frente al sur del Brasil. Por lo tanto, esto es lo más importante que se destaca del panorama meteorológico del día de hoy. Primero, que Mendoza ya no va a tener la inversión térmica que tuvo ayer. Se encamina a un día viernes, a un sábado y a un domingo, con tiempo bueno, de poca nubosidad, con fenómenos típicos de la época, de la zona y de la hora. Estamos hablando de heladas y nada más que eso. Mientras que en el Pacífico se sigue organizando la próxima perturbación que ya a partir del domingo va a estar apoyándose sobre la cordillera central para empezar a generar mal tiempo ahí, en cordillera. Creo que vamos a tener tiempo hasta el lunes para actualizar lo que esperamos para la semana que viene. Así que el fin de semana va a transcurrir con tiempo bueno en la ciudad de Mendoza. ¿Qué va a pasar en Mar del Plata? Mar del Plata, como te dije, va a estar supeditada al viento. En la medida que esa circulación del noreste se mantenga, como está previsto que así sea, va a aumentar la humedad, va a aumentar la nubosidad y va a aumentar un poquitito la temperatura. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es que esa circulación se va a mantener también para los primeros días de la semana que viene. Y cuando esta perturbación, la del Pacífico, la que primero va a llegar a la cordillera central, cruce hacia La Pampa, hacia Córdoba, hacia el litoral y hacia Buenos Aires, se va a encontrar en superficie con un aire algo más cálido, pero mucho más húmedo. Y ahí está lo que yo te decía en los días anteriores. Entonces, ojo con eso, porque si tiene mucha energía disponible en forma de calor y de humedad, los procesos de mal tiempo pueden ser más severos, más importantes. Estemos atentos a lo que puede ocurrir en Mar del Plata y en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires, también en el litoral, los primeros días de la semana que viene, me parece que van a ser los momentos más importantes de estos últimos días, por la probabilidad de precipitaciones de un volumen y de una intensidad significativa. Mar del Plata no queda al margen de esto, ¿eh? Atención, Mar del Plata no queda al margen. Va a tener un desmejoramiento entre la noche del sábado y la mañana del domingo. No sería muy importante, pero sería un anticipo de lo que se espera para martes y miércoles, fundamentalmente, de la próxima semana. Señores, hasta acá el informe meteorológico de la foto de satélite. Ahora miremos acá, miremos la foto de la izquierda. En realidad no es la foto, es el mapa pronosticado. Este mapa está pronosticado para el domingo a las 6Z, es decir, el domingo a las 3 de la mañana. Y fíjense que acá, 980 son hectopascales, es una isobara, son líneas que unen puntos de igual valor de presión. Tiene que ver con la posición que van a ir tomando todas estas bajas presiones que están desfilando por el sur del Pacífico. Pero esto es para el domingo a las 3 de la mañana, así que el domingo a las 3 de la mañana todavía todo esto va a estar girando sobre sí mismo acá. Y todo lo que es la franja central de Argentina estará en la parte de adelante de todo este sistema, caracterizada por viento del norte, en lo que les comentaba recién, inyectando cada vez más humedad, posibilitando para que el norte de nuestro país tenga hasta el sábado, por lo menos, temperaturas superiores a los 25, 28 grados, pero tranquilamente. Y en Mendoza, no tanta temperatura, pero delante de esta situación se puede aspirar a tener valores muy confortables de temperatura, tanto en la tarde del sábado como en la tarde del domingo. Fíjense para las horas siguientes, para la tarde del domingo, ya estamos en las 3 de la tarde del domingo, fíjense lo que va pasando el día domingo a la noche, el lunes, ahí el centro de baja presión ya va a estar apoyándose sobre el sur del Echipiélago chileno, va a extender toda su nubosidad sobre la cordillera central, y esto es lo que podría estar generando el próximo desmejoramiento significativo en la cordillera de los Andes primero, en la precordillera mendocina después. Hasta entonces, todo más que tranquilo. Señores, hasta acá llegamos, por hoy, por esta semana, el deseo de que todos tengan un muy buen fin de semana, y que Argentina nos dé otra alegría más. Argentina ya cumplió, la selección argentina ya cumplió, puede, claro que podemos, tenemos argumentos para pedirle un plus, pero la idea es que nos olvidemos un poquito de los bolsillos de esos muchachos. Y sepamos que el esfuerzo que van a hacer el domingo va mucho más allá de las aspiraciones económicas, va a ir mucho más allá de la villera que significa jugar la final de una Copa del Mundo para muchos jugadores nuevos, o que están jugando en divisiones de ascenso y demás. Además, pensemos que no hay límite, pensemos que el límite solamente está en nuestra cabeza, y si ponemos el corazón, si ponemos todo lo mejor de nosotros, podemos modificar nuestro destino, sin duda alguna que podemos hacerlo. Ni idea tenemos de cuál es nuestro límite, ni idea. Hay que probar, hay que probar, hay que ir todos los días un poquito más allá, un poquitito más allá, y ahí vamos a entender que aquello de no puedo es realmente una mentira. Señores, nos vamos. Hasta acá llegamos. Que tengan un excelente fin de semana y ojalá que podamos decir Argentina campeón del mundo de fútbol el lunes cuando nos volvamos a encontrar. Chau, buen fin de semana.